salmo 51 ten piedad de mí o dios en tu bondad por tu gran compasión borra mi falta que mi alma quede limpia de malicia purifícame de mi pecado pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí contra ti contra ti sólo peque lo que es malo a tus ojos yo lo hice por eso en tu sentencia tú eres justo no hay reproche en el juicio de tus labios tú ves que malo soy de nacimiento pecador desde el seno de mi madre más tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio rocía me con agua y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste aparta tu sembrante de mis faltas borra en mí todo rastro de malicia crea en mí o dios un corazón puro renueva en mi interior un firme espíritu no me rechaces lejos de tu rostro ni me retires tu espíritu santo dame tu salvación que regocija y que un espíritu noble me dé fuerza mostraré tu camino a los que pecan a ti se volverán los descarriados líbrame o dios de la deuda de sangre dios de mi salvación y aclamará mi lengua tu justicia señor abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza un sacrificio no te gustaría ni querrás si te ofrezco un holocausto mi espíritu quebrantado a dios ofreceré pues no desdeñas a un corazón contrito favorece acción en tu bondad reedifica las murallas de jerusalén entonces te gustarán los sacrificios ofrendas y holocaustos que se te deben entonces ofrecerán novillos en tu altar gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén